Cordial saludo, respetados aprendices SENA AVA, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Conferencia Web 3. Se dio una situación excepcional, entonces esta es una grabación de síntesis. Con respecto al desarrollo que se hizo, ayer 18 de marzo, a partir de las 8 de la noche de la conferencia web, se reconoce que no se logró hacer inicio a las 8 en punto, un contratiempo técnico fue solucionado. Agradezco a los aprendices que lograron asistir, que dialogaron entre ellos mientras la coyuntura y también detecté que algunos aprendices necesitaban que se hiciera un recordatorio y en eso pedí paciencia a los aprendices ya expertos, pero se hizo un recordatorio que hace aprendices que por primera vez están haciendo un curso corto de SENA, haciendo manejo básico del sistema de gestión de aprendizaje o sistema de gestión de administración de aprendizaje Learning Management System, RMS Territorium. Entonces, ayer en la noche se hizo la demostración, entonces hoy voy a hacer nuevamente la demostración para que quede en la grabación que hoy mismo voy a compartir, a dar a conocer y pues para que quede el apoyo de esta grabación correspondiente a la conferencia web 3. Recordemos, curso corto virtual SENA, cultivo de palma de aceite, unidad temática 3, temática mantenimiento del cultivo de palma de aceite, ficha de caracterización, grupo de aprendizaje SENA, 2,933,598,599,600. Entonces, por favor, para asuntos excepcionales que necesiten comunicarse conmigo por correo electrónico, al menos los tres últimos dígitos de su ficha de caracterización. Lo he ido insistiendo, pero es para facilitar y agilizar la comunicación asertiva y eficaz. Le recuerdo mi nombre, por favor, estas direcciones en los contactos de sus cuentas de correo electrónico, acá estoy señalando con impulsor, para que los tengan en cuenta, por favor. Y aprendiz, por favor, además de manejar de entrada o residuos, consulte correo no deseado o spam diariamente o al menos tres veces por semana. En lo posible, dada algunas circunstancias y dado que es muy importante la comunicación fluida por internet, por favor, respetados aprendices, hagan todo lo posible de revisar correo electrónico diariamente, al menos en lo que queda de este curso corto virtual CERN. Revisen su correo electrónico diariamente. Pero, atentos, por favor, para comunicarnos de una forma normal, por favor, naveguen diariamente en el LMC Territorio y aprovechen los diferentes recursos dispuestos para responder preguntas. Dentro de estos recursos para disponer preguntas, recordemos que está dentro de foros, el foro de dudas e inquietudes. También está los lunes la conferencia web. Ayer lunes también alcanzamos a responder a algunas interrogantes, algunas inquietudes que se tenía. No alcanzo el tiempo al final para la tercera parte, la acostumbrada tercera parte y las preguntas finales, pero desde ahora procuro que para la conferencia web 4, la última, tengamos ese orden que hemos venido manejando. Primera parte, preguntas iniciales. Segunda parte, narración de orientación es paso a paso. Tercera parte, preguntas finales. Bien, entonces, ya con estas aclaraciones, recuerdo las condiciones normales del desarrollo. Entonces, metodología parte 1 a 3 ya conocida. Les recuerdo lo que significa ABA, ambientes virtuales de aprendizaje. Ya lo mencioné del LMC Territorium. Y, bueno, hay otra cosa del LMC Territorium muy importante. En este curso corto virtual lo estamos aprovechando, lo vamos a aprovechar hasta el final. Pero el LMC Territorium que usamos en el Sena se utilizará hasta el 31 de marzo de 2024. A partir del 1 de abril, estemos muy atentos, por favor, a sus correos electrónicos, estar consultando las redes sociales del Sena, la página web principal del Sena, porque a partir del 1 de abril de 2024 el Sena usará su propio Learning Management System, llamado Sayuna. Se produce a Sayuna, pero se escribe así. Es del arhuaco que significa semilla. Segundo punto, primera parte, bueno, tercer punto, segunda parte, narración y orientaciones paso a paso. Y acá, en la grabación, pues, voy a hablar de manera pausada para las instrucciones sobre consulta, presentación en línea, creación y envío de labor calificable para aprender en actividad 3, la penúltima. Cuarto, en actividad 3, recorrido breve por el material de formación. Ustedes comprenderán en esta grabación, voy a hacer un recorrido muy rápido. La invitación respetada a aprendizos es a que ustedes, por favor, en actividad 3, en materia de formación, que corresponde a objeto virtual de aprendizaje, han un recorrido pausado con lectura comprensiva, por favor. Quinto, conclusiones y resumen sobre lo aprendido en tercera semana de este curso, actividad 3, que como es costumbre, les compartiré este archivo de resumen en PDF. Entonces, por eso puedo avanzar rápido, porque ustedes lo van a tener a la mano dentro del MSTLMS para leerlo y los que deseen descargarlo y consultarlo con calma. Pero, por eso, esas conclusiones y resumen voy a avanzar muy rápido. Sexto, recomendaciones finales. Favor a aprendiz avanzar con calidad diaria y gradualmente en el LNC territorio, presentando línea o enviando oportunamente, según tipo de labor, cada labor calificable para aprender. Destinar unos minutos semanalmente para conocer más el CEDA. Página web principal, la página web de portal.cena.sofiaplus para aprovechar las ayudas para amistarse más con Sofía. La página web principal de Sofía, oferta.cena.sofiaplus.edu.co. Bien, aprendices veteranos. Hago la aclaración. Aprendices veteranos que, pues, bueno, son organizados, tienen sus archivos que han venido trabajando estos últimos años dentro del LNC territorio. Y es posible que sean muy organizados, que tengan información. Pero aquellos que hayan subido parte de su información al LNC territorio, que esté arriba en la nube, dentro del LNC territorio, por favor, respalden su información antes del 31 de marzo de 2024. Bueno, séptimo, último punto, tercera parte, preguntas y comentarios finales, que, pues, para la cuarta conferencia web, aspiro que se desarrolle normalmente. Bueno, entonces, vamos ahora con narraciones, narraciones paso a paso. Y, como es nuestra costumbre, nos apoyamos para lo relacionado con labores calificables para aprender en la guía pre-design. Sin embargo, voy a hacer una observación importante respecto a la guía aprendizaje para esta guía 3. Bueno, recordemos, navegador web recomendado, Google Chrome. Permítame un momento, voy a verificar una cosa. Muy bien. Vamos con Google Chrome. Recordemos, para quienes necesiten avanzar en la plataforma de administración educativa del SENA, que usamos para la administración educativa, es el navegador web recomendado, es Mozilla Firefox. Pero, para navegar directamente y aprender dentro del LNC territorio, para el curso corto virtual SENA, entonces, tenemos Google Chrome, el navegador web recomendado. Estando en Google Chrome, recordemos que la página web es sena.territorio.la. Como la tengo en marcadores, me carga más rápido. Bajo un poco con barra de desplazamiento o con la rueda, el scroll del mouse. Recuerden, aprendices, aunque ya nos queda poco tiempo, pero para tener fuente de consulta permanente, manual LMS aprendiz, para aquellos aprendices que aprovechan todos los recursos del LMS territorio mediante computador. Todos los recursos. Bien. Para algunos recursos mediante dispositivo móvil, por ejemplo, celular, manual Aprendiz App Móvil. Bien. Continuamos. Dense en cuenta que hay varios recursos de apoyo, pero por ahora sigo con esto. Ah, un detalle muy importante que para las próximas semanas va a ser de gran interés, especialmente para aquellos actuales aprendices SENA. Entonces, el correo arroba soy.sena. Es importante que aprovechen este recurso para que consulten. Voy a entrar un momentico, unos instantes. Entonces, para que se den cuenta. Entonces, cuando ya tengan su cuenta, soy arroba soy.sena. Acá, cerca del extremo superó derecho, va a poder iniciar sesión. Entonces, para que lo tengan presente, esta página web, muy importante, microsoft.com, diagonal es guión co, diagonal microsoft 365. Pueden ingresar hasta ahí, en su correo electrónico. Es más, como es tan importante, entonces, copio, selecciono, copio y pego en un archivo de Word. Entonces, para que ustedes, por favor, también lo hagan, lo hagan. Control-V, enter, pero pues sí, es una dirección web bastante larga, pero es suficiente con que, con que coloquemos hasta ahí. Permítame un momento, voy a ver si el sistema me lo permite. Sí, si me permitió hacer eso. Ah, perdón, permítame un momento. Listo. Business significa negocios, negocios en inglés, pero ahí está la dirección que, por favor, tengan a la mar. Entonces, archivo, guardar como, este PC, examinar, bajarlo en descargas. Listo. Entonces, soy, cena, web. Listo. Téngalo muy presente, por favor. Especialmente, actuales aprendices. Y, con mayor razón, actuales aprendices de titulada presencial, titulada virtual. Y, por el momento, estemos atentos en cuanto a los cursos cortos virtuales, cena, algunas orientaciones específicas. Pero, este servicio de Soy Sena, que es con tecnología Microsoft, digamos, quienes deseen precisar, ampliar la información, pueden acercarse a los actuales aprendices en formación titulada presencial o formación titulada virtual. Es decir, lo que llamamos comúnmente carreras técnicas para futuros técnicos, futuros tecnólogos. Pueden acercarse al centro de formación, la oficina de sistemas y el homólogo de sistemas o el responsable del área de sistemas les podrá dar una orientación al respecto, más detallada. Pero, quiero aprovechar esto, que es la creación. Sin embargo, nos damos cuenta que en cena.territorio.la hay información de utilidad a través de BANES para el aspirante respecto a los cursos cortos virtuales, que los animo a que sigan aprendiendo con más cursos cortos virtuales en A. English does work. El aspecto de seguridad, tenganlo muy presente. Listo. Bueno, ahora sí, me reenfoco. Vamos con ingreso a cursos LMSC. Ya sabemos lo que significa LMSC. Vamos con barra de desplazamiento, credenciales. Ya saben, clic sobre la punta de flecha para seleccionar el tipo de documento. Entonces, una vez que digita su número de documentos, su contraseña, clic sobre ingresar. En esto de guardar contraseña, por favor, nunca, por seguridad. Acá, conoce tu ubicación permitir. En algunos computadores, pues, no permite ese recurso, pero no se afane. Tranquilos, que eso nos permite seguir trabajando sin doble. Listo. Entonces, el sistema advierte, ok, pero no hay ningún problema. Pueden seguir trabajando nuevamente. Bueno, a manera de ejemplo, ayer en el transcurso de la conferencia, anoche en la transcurso de la conferencia web, me apoyé en la ficha que termina en 599. Hoy me voy a apoyar para la orientación paso a paso en la ficha que termina en 600. Listo. Observo, menú herramientas, a mano izquierda de la pantalla, clic sobre contenido del curso. Aguardo unos instantes. Entonces, clic sobre proyecto, clic sobre actividad 3. Voy a hacer a manera de ejemplo, clic sobre actividad 4, porque les recuerdo que la estructura se mantiene. Guía aprendizaje, material de formación, material complementario y los enlaces de las respectivas evidencias. Entonces, especialmente aquellos aprendices que tienen tiempos limitantes, enfóquense. Oriéntense con guía aprendizaje, aprendanse el material de formación, aprovechen la lectura rápida sobre material complementario y presenten según su tipo, bien sea en línea, la prueba de conocimiento, bien sea crear en proceso de palabra Microsoft Word, desarrollar y enviar por el correspondiente enlace su informe individual escrito. Bueno, en todos los cursos cortos virtuales encontramos el recurso, el enlace para descargar el documento PDF de la guía aprendizaje. En algunos cursos cortos virtuales, en la como este, hay una ventaja adicional. Se puede descargar este archivo que es instrumento de evaluación. Viene comprimido. Entonces, no se afane. Pues, previamente, usted respetaba aprendiz, usted verifica y se asegura que está actualizado este aceleramiento, que estén los software actualizados. Les recomiendo que en el ideal lo hagan cada 15 días, es decir, quincenalmente. Bien, entonces, usted verifica, se asegura que está actualizado su software compresor. Hay tres software compresores, WinRAR, WinZip, 7Zip. Personalmente, estoy familiarizado con WinRAR. Entonces, procede a descargar el archivo. Listo. Este archivo, fijémonos que tiene la terminación .zip, la extensión, perdón, la extensión .zip. Otra ventaja de estos tres software compresores son los todos tres compatibles entre sí. Probablemente, algunos de ustedes ya estén familiarizados con WinZip. Pero, en mi caso, estoy familiarizado con WinRAR y lo tengo ya descargado y estoy trabajando en WinRAR. Entonces, voy a la carpeta predeterminada de descargas. La carpeta predeterminada de descargas. Nos damos cuenta que acá está. Y el sistema me informa que es carpeta comprimida. Entonces, la voy a descomprimir. ¿Cómo la descomprimos? Clic derecho. Previamente, es descargado, instalado, verificado, que está actualizado el software compresor. Clic derecho. Clic sobre mostrar más opciones. Aguardo instantes. Y, extraer instrumentos. Antes de lanzarme, extraer instrumentos a A3. Yo estoy seguro que el software está en el archivo, pero no está sano. Pero, por favor, cultiven el buen hábito para estar más tranquilos de, antes de entrar a usar un archivo que recién ha descargado internet, pues, lo examina con su software activista que tenga este lado. En mi caso, Microsoft Defender. Bueno, mi profesional es del inglés, no es la mejor, pero. Este es el software. Y, ya estoy tranquilo, ya estoy, me aseguro. Estoy más tranquilo porque el sistema me informa que es Sandwich. Cierro. Ahora sí. Clic derecho. Mostrar más opciones. Extraer instrumentos a A3. Clic normal. Aguardo unos instantes. Ya me descomprimió. Entonces, estando descomprimido a la carpeta. Excelente noticia para quienes usan equipos Apple. Por ejemplo, los Macintosh. Aquí está. Es otra opción. Pero, pues, la mayoría, pues, usamos equipos con Microsoft y Adobe Aprobar. Está acá disponible Adobe Aprobar. Lo abro. Aquí está. Y se presenta como lista de chequeo este instrumento de evaluación. Entonces, es un apoyo para que usted, cuando tenga casi listo su archivo, creado en proceso de palabra Microsoft Word con su taller, revise y se asegure y haga los ajustes requeridos en caso tal para que su archivo sea de buena calidad. De acuerdo a lo que se pide. Que cumpla todo lo que se pide. Pues, por ejemplo, selecciona las principales plagas. Describe los síntomas o daños. Plantea diferentes prácticas de manejo integrado. Relaciona la biografía consultada según Norma Zapa. Brindo la oportunidad. Mínimo dos referencias bibliográficas consultadas. Entonces, la audiencia se entrega oportunamente en la plataforma. Acordémonos del cronograma. Entonces, acá en este instrumento de evaluación magnífico me estoy apoyando porque hubo un detalle en la guía aprendizaje que detecté, pero que ya nos apoyamos acá para que usted se asegure con estas variables de tener a listar un excelente, un excelente taller. Entonces, cierro acá, reactado con sus propias palabras. Minimizo. Retomados. Bueno, ahora la guía aprendizaje. Acá, esto es de bienvenida, lo cierro. Verifico el zoom. Listo. Está la identificación, lo que ya conocemos, la estructura. Entonces, para tercera semana del curso tenemos dos labores calificadas para aprender. La prueba de conocimiento, mantenimiento del cultivo, que es básicamente responder acertadamente todas las preguntas de esta evaluación, de esta prueba computarizada que se presenta en línea. Ahora, evidencia de producto, taller, control fitosanitario del cultivo. Vamos para el taller. A ver qué nos indica la guía respecto al taller. Bueno, entonces, de acuerdo con el material de formación, aprendas y los materiales complementarios, aprovechemos de desarrollar la evidencia. Listo. Para realizar un eficiente control fitosanitario, es decir, de sanidad de las plantas, y concretamente el cultivo de palma de aceite o palma aceitera, inicialmente se debe identificar con claridad las principales plagas y enfermedades que afectan las diferentes partes de la planta y los daños que causan. Hoy, actualmente, se habla del concepto de manejo integrado de plagas y enfermedades, MIPE. Atención, algunos autores expresan simplemente manejo integrado de plagas, MIPE. ¿Por qué? Porque en el concepto de plagas tienen involucrado, tienen en cuenta los fitopatógenos, los causantes de enfermedades. Bueno, de conformidad con esto, consulten y darse a fuertes de información las plagas y enfermedades comunes del cultivo diferentes a las realizadas en materia de formación y establezca prácticas de manejo integrado para cada una de estas. A continuación, diligenciar esta matriz. Atención, bristo, no es esta oportunidad. Aquellos aprendices que tienen disponibilidad a tiempo limitado, que, digamos, se les dificulte ubicar algunas otras plagas y enfermedades y que no tengan mucho conocimiento y experiencia del cultivo de palma africana, entonces les brindo la oportunidad, sí, de aprenderse muy bien la descripción de las plagas y enfermedades que sean en materia de formación y la organizan y tramitan esta matriz. Entonces, quienes, aprendices, que ya tengan conocimientos, experiencias, que en su región conozcan, que ya estén manejando o al menos tengan una idea básica de alguna plaga, alguna enfermedad que se está en su región y que no aparezca en materia de formación, pues, magnífico. Va a quedar para usted aprender más, afianzar más su aprendizaje, pues, investigando, averiguando con los asistentes técnicos de la plantación de palma africana, las más fuertes de información, algunas otras plagas y enfermedades adicionales a las aprendidas en materia de formación. Entonces, parte de la planta afectada, ahí está yo, o sea, el órgano, parte de la planta afectada. Acá no se incluyó semilla, pero si se encuentran algo al respecto, listo. Bueno, pueden agregar una fila más, varios órganos, sí, porque hay que reconocer, hay plagas, hay algunas enfermedades que no afectan un solo órgano, afectan varios órganos, entonces usted lo especifica, entonces, varios órganos, y acá en el control integral aclara, esta plaga o esa enfermedad afecta a tales y tales órganos de la planta. Bueno, P significa plaga e enfermedad. Entonces, parte de la planta, si es plaga, si es enfermedad, nombre común. Entre paréntesis, nombre científico, por favor, aprendiz, fíjese muy bien. Nombre científico es muy importante porque le ayuda a ubicar información nacional e internacional. Información especializada también de fuentes muy, muy, muy buenas, muy, muy fiables, entonces, muy importante tener en cuenta el nombre científico. Síntomas, en caso de que se, bueno, de que se trate de enfermedades, daño, en caso de que se trate de plagas animales. Control integrado. Usted acá en la matriz puede hacer el ajuste, porque hablamos de manejo integrado de plagas y enfermedades míticas, entonces, control integrado. Bueno. Recomendación, por favor, si alguien que ya tiene experiencia y en la plantación, dentro de diferentes medidas de control, tienen en cuenta el control natural, aplican control biológico, téngalo muy en cuenta, por favor. Bueno. Relacionar la biografía consultada con desarrollo latida. Muestra parte, ya les compartí una biografía actualizada, entonces, por favor, téngala en cuenta. Bueno, aquellos aprendices que están en la región cultivadora de palma aceitera del norte del país, por ejemplo, departamento del Cesar, parte del departamento de Magdalena, entonces, atentos porque hay una enfermedad que ha tomado fuerza en los últimos años, ocasionada por un hongo del género Ganoderma, pero, aclaración, es una especie diferente a Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum es un hongo comestible, medicinal, de amplio consumo internacional excelente, no. Acá hago la claridad, es un hongo del género Ganoderma, pero es otra especie diferente, la que está afectando a algunos cultivos en la zona norte, pero está especialmente relacionado con problemas de mal drenaje, encharcamiento, entonces, parte de la estrategia de manejo es excelente drenaje. Entonces, ahí doy esa pista, especialmente, si hay algún aprendiz que está en la zona norte, en la región norte de Colombia. Entonces, el documento, entonces, Microsoft Word, por favor. Acá, desafortunadamente, en la guía de aprendizaje, quedó un criterio de evaluación que no aplica para esta semana. Hubiese aplicado para la semana entera, lo que es trazado requerido para el octubre de siembra. Ese criterio de evaluación aplicaba para la semana pasada. Pero ya con el archivo que hemos observado de instrumentos de evaluación, nos hemos dado cuenta, realmente, qué variables son las que se tienen en cuenta al momento de que se vaya a calificar, para que usted deje ese taller de buena calidad. Bueno, tengan en cuenta el glosario, sin más dudas, les comparte el glosario. Acá la bibliografía es excelente, tengan en cuenta esta excelente bibliografía, pero, sin embargo, pues, yo estas referencias las incluí en la bibliografía de Palma Acete que ya les compartí. Bueno, eso en cuanto a la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación. Vamos a avanzar, entonces, ahora rápidamente con material de formación. Pero voy a hacer una excepción, y no me toma mucho tiempo, voy a mostrarles rápidamente material complementario, que este material complementario es excelente. Entonces, para que lo aprovechen, por favor. Y vuelvo e insisto, el CENA hace algunos años es un gran esfuerzo desarrollar videos didácticos por capítulos. O sea, que capítulo 3 corresponde a unidad temática 3, actividad 3, para que, por favor, los tengan muy en cuenta, estos videos del CENA. Tienen algunos años, pero excelente, muy bien realizados. Y como ya conocemos, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite tiene excelentes materiales. Y recordemos que la Federación respalda a CENA y Palma, Centro Nacional de Investigación en Palma de Aceite, para tenerlo en cuenta. Ahora sí, vamos con material de formación. Material complementario, sí, estamos bien. Ahora vamos con material de formación. Material de formación. Está acostumbrado, pues, documento PDF en multimedia. Vamos con la versión multimedia. Aunque estoy en la vivienda de mis padres, pero, afortunadamente, el Internet es de buena velocidad. Entonces, confío que podamos avanzar sobre la versión multimedia. Sin embargo, les recuerdo, aprendices, si tienen Internet ultrabanda ancha, de alta, de ultrabanda ancha, de una gran velocidad, pues, aumenten. Aquellos aprendices que, desafortunadamente, tienen Internet de baja velocidad, pues, entonces, aprovechen y es de utilidad para todos, para dejar fuera de línea, offline, entonces, el PDF. Vamos con el multimedia. Este multimedia se constituye en objeto virtual de aprendizaje. Bueno, este curso tiene una ventaja para la gente, perdón, para las personas, los aprendices, que se les facilita aprender escuchando. Entonces, tienen recursos de audio para que ustedes ajusten el audio. Vamos con la introducción. Bien. Las labores culturales. Entonces, estamos con mantenimiento del cultivo de palma aceite. Entonces, como parte del mantenimiento, son muy importantes las labores culturales. Entonces, en estas labores, en estas prácticas culturales, favorecemos el, lo mejor posible, el crecimiento a sobrevivido de las palmas cultivadas para optimizar el proceso de la fotosíntesis que, en consecuencia, nos va a dar una excelente producción. Y también, tengo en cuenta la parte sanitaria. Bueno, entonces, la introducción, lectura atenta. La introducción, me toca avanzar rápidamente. Vamos ahora con el control de albenses. Control de malezas. Que algún aspecto del control de albenses se abordaron en las unidades temáticas 1 y 2. Pero acá, se hace la precisión de los tres tipos de áreas en las cuales enfocamos el control de albenses. Antiguamente hablamos de malezas. Actualmente hablamos de albenses. Entonces, en el plato, la zona más cercana a la base de la palma. Entonces, a lo largo del crecimiento de la salida de la palma, muy importante estar al día, mantener al día, bajarle altura a las albenses en la zona del plato. Pero, hay que estar muy atentos y de acuerdo al supervisor del cultivo, en las plantaciones de palma africana, estar muy atentos porque habrá un momento, habrá determinado lapso en el cual debemos dejar completamente al día la deshierva, la zona de plateo en lo posible manual para facilitar el pase de cosecha. Recordemos que los racimos maduros de palma africana, pues, desprenden algunos de los frutos. Es parte de la maduración normal, que algunos frutos se caigan al piso. Qué mejor que la zona del plato esté con las albenses bajas para facilitar la recolección de esas frutas maduras cálidas. Bien, que muchas de ellas se aprovechan. Bueno, eso es en cuanto al plato. En interlíneas, o sea, en el espacio entre plantas, lo que llamamos en otros cultivos a las interlíneas la distancia entre plantas, o sea, en los espacios entre plantas. Ahí mantenemos la de hierba para mantener un adecuado paso de ventilación, circulación de aire y de la luz solar para optimizar fotosíntes. En canales de arenaje, para optimizar el agua, si dejamos y nos descuidamos que crezcan arbences al borde del canal de arenaje, que prosperen algunas arbences semiacuáticas y acuáticas, entonces va a haber pérdida del agua. Y también se va a afectar el flujo normal de agua que se necesita, especialmente en época seca, pues, para la aplicación del riego. Bien. Entonces, control de arbences, listo. Hay un aspecto muy importante y en años recientes el Centro Nacional de Investigación de Palma, en Palma de Aceite, ha insistido de hacer un adecuado manejo de arbences de tal forma que dejemos en medio de los surcos, dejemos las plantas que dan flores, porque producen néctar y también hay otras plantas que en la base de sus hojas también tienen nectarios. Entre estas plantas, nectaríferas, es decir, que suministran néctar a insectos benéficos, pues, nos ayuda mucho en el control natural y también para el avance exitoso del control biológico en caso tal. Entonces, esto en cuanto al control de arbences. Vamos con manejo integrado. Manejo integrado de plagas y enfermedades. La tabla. Bueno. En manejo integrado de plagas y enfermedades hay tres etapas muy importantes. Como dice el dicho popular, mejor prevenir que lamentar. Se hace mucho énfasis en prevenir, en la prevención. En observar, el monitoreo fitosanitario frecuente y ya en la plantación de palma africana ya el asistente técnico decidirá si se hace semanal o quincenal o mensual. Pero, pues, sí, pero lo ideal sería el monitoreo fitosanitario semanal. Y la aplicación. La aplicación en caso tal que a pesar de que se hizo prevención, observación, aparecen problemas fitosanitarios, pues, aplica la medida de control oportunamente. Registro ICA en agroquímicos que se utiliza. En agroquímicos de síntesis química. Pero también tengamos presente los bioinsumos, que también son de gran interés en muchos cultivos, incluyendo en palma africana, en palma africana usamos bioinsumos también. Y entre los bioinsumos destacan los agentes biológicos de control. Entonces, vamos con plagas. Hay, realmente hay más plagas, pero en materia de formación se destacan estas seis principales plagas. El barrenador de raíces, que es una plaga muy grave. Entonces, cucarrón picudo, pero preferimos usar la expresión picudo por la forma de la cabeza que tiene este insecto en su estado adulto. Gusano cabrito, cucarrón torito, gusano de la palma, chinchencaje. Entonces, recuerden que para ya mirar en más detalle, alguna plaga, alguna información de la plaga, pues, está el hipervínculo. Entonces, para el barrenador de raíces, sagalaza válida. Descripción, daños, control. Atentos al control. Muy atentos, por favor, ponen control biológico. Vamos con enfermedades. Anillo rojo. Acá, pues, no se muestran fotografías, pero afortunadamente se hicieron dibujos muy representativos que nos permiten, nos facilitan la diferenciación en campo de estas enfermedades. Entonces, anillo rojo, su agente causal, un nematod. Ciertamente los nematod son animales pequeños, pero en su relación de parasitismo generan prácticamente una enfermedad. Entonces, se abordan en la fitopatología. Entonces, al interior de la sanidad vegetal tenemos varias ciencias que apoyan el abordaje de la sanidad vegetal. Entonces, tenemos la malherbología, la fitopatología que aborda el manejo de las malas hierbas, las arbences. La fitopatología que aborda el manejo de las enfermedades. Entonces, nematod es una excepción. A pesar de ser un animal, se aborda dentro de la fitopatología. Dentro de la fitopatología, estudia las enfermedades de las plantas. Hay un capítulo muy importante que dentro de la nematología es un capítulo de la nematología agrícola. Aqueles nematod que ocasionan enfermedades en las plantas. Entonces, este es el nombre científico de ese nematod. Y desafortunadamente pueden existir algunos organismos que ayuden al transporte de organismos muy pequeños, de microorganismos, como es en el caso del anillo rojo. Resulta que en el anillo rojo hay un insecto, el ordeon coleóptera, que es Rynchophorus palmarum, de gran importancia. Y desafortunadamente se constituye un vector porque transporta al nematod de una planta donde está presente el nematod a una planta donde no estaba presente. Entonces, contribuye este Rynchophorus palmarum al avanzar en su infestación, si no hay un adecuado control oportuno de este colóptero, al avanzar en la infestación en el cultivo, pues también favorece la infección al transportar este nematod, la infección por anillo rojo. Es muy importante y de ahí está implícito que si queremos frenar el avance del anillo no debemos hacer. Una de las cosas que debemos dar en prioridad es hacer un oportuno manejo de este colóptero. Vamos con la marchita sorpresiva, agente causal, un microorganismo del reino protozoa es flagelado de la familia tripanosomátide, conocida en otros ámbitos de sanidad animal, sanidad humana. Y dentro de esta familia esta fitomonas está él. Este microorganismo también es transportado a través de un vector y ese vector es un insecto tipo chinche del orden del orden del orden emíptera del orden emíptera y pertenece al género lincos. Del orden homóptera. Lo que sucede es que los chinches antiguamente estaban dentro de una homóptera pero en la taxonomía de los insectos actual orden homóptera. Bien, ahora, marchita letal, agente causal, es desconocido. Bueno, para la fecha en que se hicieron, se hizo este material de formación, para esa fecha aún era desconocido. La tecnología ha avanzado bastante. Es posible que ya aplicando tecnología más avanzada se haya logrado identificar. Pero para la época en que se se presentó este material de formación, pues la marchita letal no se le había encontrado un agente causal. Sin embargo, para esa época ya se sospechaba que el micronegmo causante de la enfermedad era transportado, es decir, tenía como vector el insecto enchufador que tiene estos dos nombres científicos válidos. Pero, sin embargo, este nombre científico es más usado. Aplaxis crudus. Entonces, estrategia fundamental para evitar el avance en la marchita letal y entonces controlar oportunamente este insecto enchufador. Finalmente, pulición del cogollo que es considerada en muchas partes del mundo y durante muchos años en Colombia se constituye la principal enfermedad y la principal limitante titrosanitario y pulido de palma en Colombia. Tanto así que en algunas regiones desafortunadamente hubo devastación o plantaciones gravemente afectadas. Pulición del cogollo es ocasionada por un falso oligo durante muchos años se consideró hongo pero en la taxonomía moderna de muchos microalémicos se ha considerado un falso se considera ahora un falso hongo y tiene este nombre científico fitoftora palmibora y créanme respetados aprendices dentro de la fitopatología dentro de los microalémicos que están ampliamente extendidos en el mundo en muchos cultivos generó fitoftora este género es de mucho respeto que estar muy a ser muy cuidadosos cuando se presenta una enfermedad ocasionada por un por un pseudongo perteneciente a este género fitoftora y en palma africana la excepción pero buenas noticias producto del conocimiento del trabajo investigación de muchos años se ha encontrado que dentro de las zonas de Colombia donde se cultiva palma africana hay unas zonas que tienen unas condiciones ambientales que pudiesen ser más favorables para la llegada de esta enfermedad cuáles son estas condiciones temperaturas ya altas temperaturas por medios anuales de 27 entre 27 y 30 grados centígrados humedad relativa alta en términos minerales salvo excepciones se considera humedad relativa alta una humedad relativa por humedad no al mayor que 80% y baja radiación solar en términos minerales salvo excepciones y depende también de las exigencias de cada cultivo la palma africana es planta heliófila es decir que necesita una buena radiación solar pero en términos generales salvo excepciones se considera una radiación solar baja cuando es menor que 800 horas luz año por ejemplo en la sabana de Gotal municipio mosquera tiene alta radiación solar esa radiación solar por medio anual es de aproximadamente 1200 horas por año entonces para otras zonas de clima caliente donde se continúa palma africana pues es un dato a considerar entonces cuando la radiación solar en términos minerales sea menor que 1000 horas por año pues habría que reconsiderar si aún se está a tiempo de no plantar de no hacer con plantación de palma africana bien cuando desafortunadamente ya está la plantación entonces ¿qué estrategias hacer? podas oportunas podas de mantenimiento oportunas que esto ayuda a la circulación una adecuada circulación del aire y mantener regulado lo más que se pueda la humedad del aire como hemoférica medida con el parámetro humedad relativo y en cuanto a reducción solar pues también mantener un mantener bien el cultivo para permitir el paso de la energía solar suficiente en todas las palmas me extendí un poco con la fusión del cogollo pero creo que se justifica vamos con manejo nutricional del cultivo bueno están los nutrientes nutrientes esenciales para las plantas los tres primeros son orgánicos los que la planta la obtiene en sus procesos fisiológicos carbono, hidrógeno y oxígeno luego le siguen los demás que son minerales dentro de los minerales están los macroelementos y los microelementos los macroelementos o elementos mayores son los que necesitan las plantas en grandes cantidades están finalmente los microelementos o oligoelementos que necesitan la planta en pequeñas cantidades en cuanto a los macroelementos ya acá entre los macroelementos o elementos mayores acá se muestra tres de gran importancia nitrógeno, fóforo, potasio pero no olvidemos que también dentro de los macroelementos está azufre, magnesio azufre, calcio y magnesio bueno azufre, calcio y magnesio elementos mayores bueno elementos mayores primarios nitrógeno, fóforo, potasio elementos mayores secundarios azufre, calcio y magnesio ahora elementos menores boro, zinc, cobre, hierro, manganeso, hierro, manganeso también cloro y sodio que se pueden cuantificar en laboratorio entonces para análisis de suelos lo mejor es el tipo de análisis completo en caracterización más elementos menores pero hay más elementos menores que lo que sucede es que se dificulta su cuantificación laboratorio podremos tener en cuenta el níquel entonces también está el níquel y el molipner ahora en cuanto a la descripción de las deficiencias de nutrientes se escriben las de las posibles deficiencias más comunes entonces es muy importante avanzar y familiarse con el método de determinación visual de los síntomas de deficiencias de nutrientes esenciales para las plantas y acá mediante dibujos pero afortunadamente en la biografía y hay también información colombiana excelente con fotografías con los de buena resolución sobre los síntomas de deficiencia de nitrógeno fósforo magnesio boro entonces para tenerlo presente entonces potasio entonces son los nutrientes que con mayor cualidad se ha encontrado en Colombia que pudiesen presentarse deficiencias entonces muy atentos con esto con su la función que es el nutriente esencial para la planta su función que desempeña y los síntomas de deficiencia manejo del agua en el lote básicamente el riesgo de drenaje es regar oportunamente en época seca en la planación pues en lo posible buscar zonas de cultivo donde hay una adecuada distribución de las lluvias en todos los meses del año y también pues una adecuada disponibilidad de agua y también recordemos que en Colombia se necesita para el aprovechamiento de agua superficial y el aprovechamiento de agua subterránea también se debe obtener en la respectiva corporación autónoma regional el permiso de uso entonces estar muy atentos para no tener inconvenientes y también ese permiso de uso se especifica qué caudales es posible trabajar entonces esto requiere unos fundamentos científicos técnicos tecnológicos muy amplios pero es muy importante diferenciar que en un momento se necesita riego o sea suministro artificial de agua a las plantas y en un momento se necesita drenaje sacar el posible agua de exceso fuera del lote oportunamente para que no haya se haya presentado problemas de encharcamiento las raíces de la palma africana son superficiales son muy susceptibles a problemas de encharcamiento entonces por eso se insiste tanto con el drenaje podas entonces básicamente hay hay tres tipos de podas o algunos autores hablan de cuatro tipos de podas la poda de formación pues para lograr una adecuada conformación de la planta hay que estar muy atentos especialmente con las palmas jóvenes poda de mantenimiento cuando ya las palmas están adultas pasa el tiempo algunas hojas ya se secan pueden llegar hasta secar entonces hay que retirar para recuperar el paso de de la ventilación y el paso de la luz solar y también está por otra parte las podas de renovación que pues en panama africana no son comunes las podas de renovación siguen árboles frutales entonces cuando un árbol frutal está viejo pero están en condiciones de al hacer la poda de renovación de volver a producir se tiene una aceptable producción entonces se hace la poda de renovación y el otro tipo de poda es la poda sanitaria donde retiramos fragmentos de tejido enfermo bien raramente órgano completo pero cuando hay un problema sanitario muy grave pues si el órgano completo pero se busca es parte de ese órgano afectado el que se retira entonces al retirar un tejido enfermo pues se frena el avance de una enfermedad bueno entonces acá recordemos que está indicado para palmas jóvenes palmas adultas las herramientas entonces vamos a tener ciertas herramientas cuando las palmas están jóvenes entonces barretón se usa con palmas jóvenes para palmas adultas pues ya el cuchillo malayo en palmas africanas se consideran palmas adultas las que son mayores que 12 años y que tengan ya más de 6 metros de altura entonces se usa el cuchillo malayo mango telescópico tubo de aluminio pues los de tubo de aluminio en algunas partes usan algunos otros materiales lo importante es que sea material liviano para que en largas jornadas el trabajador agrícola no vaya a tener problemas con sus túneles carpeanos y las pausas activas las respectivas pausas en todo caso muy importante trabajar con herramienta liviana listo muy importante mantener la herramienta bien afilada y desinfectar el procedimiento de la poda y la área de las hojas filotaxia es la disposición en el espacio la disposición especial que tienen las hojas al insertarse en el tallo entonces en la palma aceitera pues hay una disposición determinada entonces se recomienda que el trabajador agrícola se ubique frente a la palma en el costado contrario de la disposición oilera de la zoja de la pilotaxia porque esto le permite tener un ángulo visual más eficaz para proceder a la forma esto es especialmente importante pues ya en palmas adultas bueno en todas las edades pero especialmente en palmas adultas ergonomía espalda recta y con un pie adelante recuerden espalda derecha dobla rodillas en este caso un pie adelante se dobla ligeramente una rodilla para proteger la salud lo tenemos recordemos que en el objeto virtual de aprendizaje pues está la introducción y este y el audio introducción pero también tenemos estos otros íconos perdón aquí es actividad didáctica que aunque no es calificable ayuda a reforzar el aprendizaje mapa de contenido se puede asimilar como mapa de conceptual ilustrado pdf objeto y créditos para tenerlo presente por favor listo respetado aprendizaje usted ya se orientó con la guía aprendizaje ya se aprendió en materia de formación y aprovechó el material complementario ahora si ya está bien preparado para presentar en línea la prueba de conocimiento entonces vamos clic prueba de conocimiento prueba de conocimiento baja un poco con barra de desplazamiento muy importante por favor que esté atento al uso de las barras de desplazamiento o a la rueda que se llama scroll en ciertos ratones en ciertos mouse y aquí cuando ya esté listo cuando ya se ha aprendido bien entonces clic para presentar la evaluación a partir de un momento es su intento de presentar la evaluación responde todas las preguntas completamente la evaluación antes de que se termine una hora y listo prueba en línea ahora vamos con la otra labor calificada para aprender el taller entonces AA3 actividad aprendizaje 3 EB evidencia 2 taller control fitosanitario cultivo taller control fitosanitario bajamos un poco con barra de desplazamiento listo acá está el instrumento de evaluación también acá podemos acceder esa valiosa documento listo muy importante para que le quede bien y adicionalmente respetados aprendices ya lo he venido mencionando y también lo recalco en el foro de dos inquietudes pero por favor aprovechen en lo que queda del RMC territorio este mes para este curso pero de todos modos para estar atentos a futuros cursos cortos virtuales que van a hacer aprovechar las rúbricas pues hay una rúbrica que ya que ya están muy familiarizados que es esta la rúbrica de actividad de aprendizaje pero hay varias rúbricas más entonces para rúbrica de actividad de aprendizaje baja con barra de desplazamiento entonces antes de hacer el envío al archivo pues también hace los ajustes finales basados en la rúbrica entonces en la rúbrica criterios de evaluación investigación comprensión que la cualidad de completo es aceptada por la red de la academia española seguimiento de instrucciones coherencia y pertenencia al aporte organización y claridad y también está la escala de desempeño excelente competente a uno competente una vez que ya esté listo para subir para enviar su archivo en proceso de palabra Microsoft Word hará clic sobre ver evidencia pasado el tiempo prudencial podrá consultar su calificación obtenida entonces clic en regresar y dentro del menú herramientas con sus botones acá en su rol de aprendiz va a encontrar el botón llamado calificaciones para consultar las calificaciones obtenidas bien respetados aprendices eso en esta parte como ya cubrí suficiente entonces de todo me voy a hacer clic en el icono de casita supongamos que me toco ir al baño me toco ir al baño entonces hago clic acá en el icono en forma de casa entonces la probabilidad que el sistema me saque va a ser menor el sistema me da unos minutos más diferente a cuando estoy ya dentro de la ficha y esto me da un margen apropiado pero por favor recordemos salir de manera oportuna en la ventana o pestaña derecha izquierda entonces vamos con la ventana del extremo derecho clic sobre el icono en forma de ojo clic sobre la palabra salir para salir de manera segura de ese cuenta corona de movimiento cambia el nombre territorium pasa al nombre escena acá territorium clic sobre el icono clic sobre salir me pide tiempo listo ya he salido de manera segura entonces salgo de una desaprovecho no me toma mucho tiempo ya lo he venido insistiendo pero es muy importante hacer el ajuste técnico para para mantener una una navegación entonces icono en forma de tres puntos verticales clic me paro con el cursor sobre historial me muevo a la siguiente lista desplegada clic sobre historial clic sobre borrar datos de navegación me voy a configuración avanzada clic ahora en tiempo clic sobre punta de flecha desde siempre verifico todos los vistos buenos todos los chulitos dentro de los cuadrados dentro de los checkbox cadas de chequeo clic sobre borrar datos acá borrar datos aguardo unos instantes a mí me toma muy poco tiempo porque yo lo hago diariamente y necesito reconfirmar el sistema estos cambios que he hecho entonces la flecha que casi completa el círculo clic cargar página de nuevo listo lo tengo salgo cuando vuelva a entrar mantengo una ágil navegación en internet bueno esto pues no estoy acostumbrado a hacerlo entonces prefiero por tranquilidad mía hacer esto bueno cierro otra cosa respetada aprendiz desde cuenta de que dejo al mínimo posible en el escritorio y con eso eso me permite ayudar a mantener un buen rendimiento del computador no es por hacer publicidad sino que muchas personas usamos softwares comunes de microsoft y recientemente está este software pc manager ténganlo presente ayuda mucho a optimizar rendimiento del computador entonces nos podemos apoyar el pc manager sugerencia una vez por semana si tiene uso limitado al tiempo al menos una vez por mes bueno paso acá entonces ya hemos hecho recorrido ahora vamos con las conclusiones pero insisto me toca muy breve porque pues reconozco que ya me he extendido en tiempo pero es por una noble causa bueno la metodología ya la conocemos de la primera segunda y tercera parte en cuanto a las orientaciones sobre la forma eficaz de avanzarse manualmente en este curso cada aprendiz de nada ténganlo en cuenta por favor y aquí lo preciso oriéntense mediante la guía de aprendizaje aprenda el material de formación así estará mejor preparado aprovecha el material complementario presente línea o desarrolle y envíe oportunamente según su tipo cada labor calificable para aprender pasado un apropiado lapso vea menú herramientas con sus botones haga clic sobre su botón calificaciones consultas listo ahora las conclusiones con base en el mapa conceptual ilustrado control de ardenses en plato en intermedios y canales manera integrada plagas y enfermedades acá plagas animales y acá en las plagas animales recuerden el nombre común entre paréntesis nombre científico acá orden ORD significa orden coleo y raya al piso resulta que en entomología en la ciencia que estudian los insectos y en la taxonomía de los insectos los órdenes terminan teniendo el sufijo tera p-t p-t-e-r-a entonces coleo para no estar repitiendo cada rato orden tal entonces por eso ya sabemos que esta radio de piso la asociamos que cuando hablamos de orden es tera tera al entonces orden coleo entonces acá está barrenado de raíces picudo negro rico force palmarum gusano cabrito oxifanes casina cucarón torito el gusano de la palma brasoli sofore que es del orden epidoptera chinche de encaje leptofarsa y vicariño en cuanto a los órdenes es muy importante diferenciarlos sobre todo para rápidamente identificar cuál agente biológico de control me puede servir para determinado manejo de determinada plaga animal concretamente insectos bueno enfermedades anillo rojo entonces el nombre es científico del nemato el nombre científico del vector la marchita es letal el vector mindus crudus sin este s-y-n significa sin en latín que significa sinónimo valga la redundancia aplaxis crudus marchita sorpresiva fitomonas está el vector bueno en el material de formación se mencionó lincus excelente noticia ya se identificó una especie de gran importancia que está muy relacionada con la marchita sorpresiva entonces eso permite avanzar en la identificación en el campo y el manejo lincus curvatos del orden mitra bueno pulición del cohollo fitoftora palmigora palmigora perdón fitoftora palmigora pulición del cohollo acondicionamiento al suelo acá en negrita pues son los elementos nutrientes esenciales que que en el material de formación se describen los síntomas de deficiencia riesgo y drenaje podas entonces podas usando herramientas manuales palín barretón y a veces cuchillo inglés en plantas muy jóvenes machete en plantas en palmas jóvenes el cuchillo malayo en plantas adultas afortunadamente en cuanto a cuchillo malayo ya hay proveedores importadores y proveedores en Colombia de cuchillos malayos de buena calidad controlar a veces las platos interminas canales de drenaje manejo integrado entonces prevención no operación de aplicación atención aprendices acá hago una síntesis de los principales tipos de control puede que existan más pero estos son los principales de tipos de control que se manejan en manejo integrado plagas y enfermedades MIP MIP entonces el natural sin intervención directa al hombre hay organismos benéficos que nos ayudan a controlar a los organismos nocivos sin embargo en ciertas ocasiones cuando damos unas condiciones favorables por ejemplo cuando en los surcos entre las palmas permitimos la presencia de limnosas de nectaríferas entonces estamos facilitando que sobrevivan que se mantengan dentro de la plantación los organismos benéficos que nos ayudan en ese control natural control biológico algunos autores consideran control biológico cuando introducimos a un campo de cultivo a un lote cultivado determinado organismo benéfico que nos ayuden en el manejo de determinado organismo nocivo entonces control biológico afortunadamente hay muy importantes avances en Colombia que también somos Colombia siempre a nivel internacional de uso de control biológico en plantaciones de palma de aceite entonces hago mucho énfasis en esto de control biológico control legal en Colombia la regulación sanitaria la realiza el instituto colombiano agropecuario entonces atentos a la normativa control físico con tres modalidades manual entonces para ciertas plagas animales en campo cuando están las palmas jóvenes que diferenciamos las larvas de determinada especie de insecto plagas entonces la recogemos a mano la destrozamos y la guardamos en una bolsa y ahí control físico manual control mecánico cuando de pronto en la preparación del suelo de la plantación se pasa en un togado un arado entonces hay una instrucción de excursión física o de la mecánica por ejemplo de larvas de insectos como de raíces o trozadores de planticas de plantillas control térmico aplicación de calor no es frecuente el palma africana pero en otros cultivos por ejemplo en caña caña azucarera se hace tratamiento con calor hasta determinada temperatura en un tiempo controlado para eliminar posible presencia de estructuras de plagas animales y de microorganismos de estructuras de microorganismos que pusieran a afectar el fragmento de tallos que se usa en la propagación masiva de caña azucarera entonces es un ejemplo rápido que de control térmico hay muchos otros ejemplos pero es uno de los que menciono control cultural entonces ¿en qué consiste el control cultural? cuando hacemos una adecuada manejo del cultivo aplicamos prácticas culturales al cultivo de tal forma que favorecemos el óptimo crecimiento y desarrollo de la planta cultivada y damos condiciones que no sean favorables para la llegada de infestación o presencia de algún problema fitosanitario control genético mediante el uso de variedades resistentes o al menos tolerantes buena noticia en Colombia en Colombia en el sur de Colombia en la región de Tumaco ya se tiene disponibilidad de variedades de palma africana tolerantes a ciertos problemas sanitarios control alelopático a partir del aprovechamiento del fenómeno de la alelopatía alelopatía fenómeno natural en el cual ciertos organismos liberan en medio sustancias determinados metabolitos secundarios que actúan como sustancias alelopáticas que interfieren sobre el normal crecimiento de desarrollo en otras especies en otras especies durante muchos años se enfocó el control alelopático en plantas pero ya se han identificado que hay otros tipos de organismos que realizan control alelopático y que se aprovecha para control alelopático también otra técnica que se aprovecha en el control alelopático el uso de plantas repelentes es decir que ahuyentan bueno hay varios otros ejemplos pero pero quiero destacar bien otra cosa cuando te permitimos la presencia controlamos el crecimiento regulamos el crecimiento de los arbences en los surcos en medio de la plantación de palma africana también se favorece el control alelopático bien control etológico a partir de la etología parte de la zoología que estudia el comportamiento de los animales si conocemos el comportamiento de los animales podemos establecer técnicas aplicar técnicas estrategias de manejo por ejemplo trampas de colores hay ciertos colores que les atraen a ciertas a ciertos insectos es muy común el color amarillo trampas amelientes captura algunos insectos pero también nos sirve para monitoreo para saber qué tan grave puede ser la infestación de determinada de determinado insecto plaga en un cultivo trampas alimenticias que también en muchos cultivos incluyendo palma aceitera se usa trampas alimenticias entonces se deja un recipiente con sustancias hay que decir que le atraigan como alimento a la plaga a la plaga animal llega a la plaga animal y se le coloca algo más pues para su captura y poder avanzar con el control bien nos damos cuenta que hay muchas estrategias muchos tipos de control con varias técnicas varias modalidades desde ahí que si se decide manejar hacer aplicar agricultura razonable entonces pues con agricultura razonable tenemos todas estas estrategias sin embargo es posible no solamente en plantaciones de palma aceites sino muchos otros cultivos aplicar agricultura ecológica entonces el agricultor ecológico aplica muchas estrategias de manejo y descarta no aplica control químico no usa plaguicidas químicos de uso agrícola de síntesis química valga la redundancia o sintéticos entonces tengamos en cuenta agricultor ecológico usa todos estos tipos de control no descarta no incluye el control químico el agricultor razonable en la agricultura razonable pues se hace mucho énfasis en esto y se deja como último recurso el control químico mediante plaguicidas químicos de uso agrícola sintéticos o de síntesis química cuando se decía el control químico muy atentos a que ese plaguicida tenga registro ICA bien en cuanto a las plagas acá hay una síntesis de los principales aspectos de las plagas sin embargo he procurado en este resumen hacer precisiones en las plagas y enfermedades el control biológico entonces excelente noticia para el usano en la palma en el control biológico funciona bauberia baciana que bauberia baciana ampliamente conocida para el cultivo de café pero excelente noticia es posible es posible aplicar control biológico con este hongo en tomo patógeno para el bauberia baciana este hongo para el manejo del gusano bueno excelente noticia control biológico con virus de la polihidrosis nuclear BPN para el manejo un gusano cabrito cucarron torito entonces atentos con el control natural picudo negro tricóforos palmaro control ectológico trampas en la periferia de la plantación son las dos cosas capturando adultos en pocas secas estudiando el comportamiento del tricóforos palmaro no es volador tan ágil el camina entonces hay que estar muy atentos de colocar las trampas en la periferia para para frenar su avance capturarlos y evitar que entre que entre en la plantación chinche de encaje entonces atentos con chinche de encaje excelente noticia control biológico con bauberia baciana pero también con de género 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 anillo rojo el control marchita es expresiva acá marchita es expresiva ayuda mucho sembrar y mantener coberturas vegetales colombinosas de orden legundales marchita es letal acá está algunas pautas claves sobre manejo de la marchita el control manejo de la marchita es letal pulición del cogollo cultural muy importante el control cultural ahora análisis de suelo cada dos años análisis foliar anual el cultivo de la palma africana es de de alta rentabilidad sobre todo cuando se exporta el aceite de palma y se tienen muy buen poder negociar en todo caso se justifica plenamente hacer análisis foliar anual porque permite ajustar el plan de abonamiento fertilización del cultivo tenemos en cuenta también el cultivo los elementos nutrientes esenciales para las plantas son aquellos elementos que la planta dispensables para el normal crecimiento sobre la planta los macroelementos carbono hidrógeno oxígeno los orgánicos los demás son minerales los primarios acá los secundarios acá los microelementos acá y adicionalmente resulta que algunas especies de plantas le mejora su funcionamiento el manejo el aprovechamiento de ciertos elementos entonces elementos funcionales ayudan al funcionamiento de algunas especies de plantas dentro de ese estar cobalto selenio titanio yodo vanario serio serio perdón serio lantano y aluminio método diagnóstico visual para detectar síntomas de deficiencia de nutrientes esenciales muy atentos con eso riesgo de renaje de los canales riesgo de renaje de los conceptos además las podas acá se algunas hacen algunas precisiones sobre las podas las recomendaciones finales muy importante respetados aprendices los especialmente aquellos aprendices veteranos que ya se desenvuelven muy bien con el MS territorio y que subieron al MS territorio a la nube algunas alguna información entonces acá el instructivo para que lo tengan en cuenta pero esto es de especial interés para que ellos aprendan titulada presencial y titulada virtual bueno entonces acá hago algunas precisiones sobre esto bien entonces para titular entonces mi portafolio en cursos cortos virtuales pues ya es advertido pues no usamos ese recurso en mi portafolio en cursos cortos virtuales nos fijamos más en el botón dentro del menú herramientas contenido del curso bien respetados aprendices muchas gracias por su atención éxitos y hasta pronto fin de la conferencia web 3 en las próximas horas está disponible dentro del MS territorio en el enlace específico pero recuerden mi canal en youtube recuerden una vez horas después de realizar la conferencia web en mi canal de youtube en mi canal de youtube dejo disponible la grabación con mi nombre y apellidos completos acá está tengan presente mi canal de youtube por favor este es listo permítame un momento de una vez aprovecho voy a aprovechar para hacer una cosa rápidamente no me tomo mucho tiempo listo ok ya lo tengo bueno te recuerden aprendices en Mozilla Firefox también puedo mantener ágil la navegación entonces borro datos en Mozilla Firefox se llama limpiar el historial reciente entonces todos los vistos buenos punta de flecha todo limpiar ahora listo pero casi listo ahora acá para recargar página cierro y al volver a entrar me mantiene ágil la navegación listo muchas gracias por su atención éxitos y hasta pronto fin de la conferencia web 3